Mira, mira el plan de... Álvaro, así servía yo, así presentaba yo los platos. Mira, mira, mira. ¡Levanta la mano! ¿Cómo presentaba yo los platos? ¡Vamos a ver a Samia! Ahora sí, ¿eh? A ver, a ver qué ocurre. ¿Pero por qué lo has dejado seco ahora? ¿Está muy seco? Es un guiso, es un guiso. Un guiso tiene que tener salsa. Esta está buenísima. ¿Que no? ¿Que sigue estando cruda la especia? ¿Pero cómo va a estar cruda? Si la he activado. ¡Activado, activado! La he dado al play. La he dado al salón. Es la primera vez que escucho en la cocina. Le he activado. ¿No hay salsa? En esto le tengo que dar la razón. Salsa no hay. Claro, falta guiso. ¿Sabes lo que es guiso? Vale, pues sí, sí. ¿Eh? ¿Se lo quieres hacer tú? No. ¡No! ¡Madre mía! ¡Es un plato! Échale un poquito de agua a eso y mételo en el fuego un rato. ¡No, no, no! ¡El gachi! ¡Fuera! De verdad, churra. Gonzalo, termina, corre, corre. Gonzalo, dale. Está entre Pili y Gonzalo. Sí, sí, Pili, venga, por favor. Venga, intenta sacarlo lo mejor y hasta, pa'lante, vamos. Estamos contigo. Samia no sabe qué echarle para la gloria. Se está haciendo como la olla de la bruja. Ahora meto pata de rana, ahora meto... Si hubiese hecho un poquito de leche de coco para solizarlo y un poquito de cilantro fresco, porque ni Samia ni Gonzalo han hecho un guiso. Ni Pilari, ni Pilari, ni Pilari, ni Pilari, ni Pilari, ni Pilari, sí, 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 la Pili y yo está aquí. Sí, 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 la Pili y yo está aquí. ¡Bien, bien, bien, bien! Y Pilari ha terminado y además va a estar bueno. Vamos a ganar, vamos a ganar. Hombre, tiene buena pinta. Qué cosa, qué cosa. Gracias. Yo lo pruebo de aquí, venga. Venga, por hoy es poder. Y mira nuestra Pili, qué limpita. La Pili que tiene una mano. Pues está riquísimo. A ver, es un curry finito. No sé cómo ha pochado la cebolla en el mismo tiempo que yo. Y lo mismo tiene una pochadora. Ocaria, a ti te da tiempo de hacer dos veces, mientras Pili ha hecho solo uno en dos. No sé lo que dirán mis compañeros, pero te lo daría por bueno. Yo también. Yo también. Está bueno, ¿eh? ¿Está bueno? Muy rico. Muy rico. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No, no, hay que acabar! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, que hay que acabar! ¡Ah, vale! ¡Uy! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, amigo! ¡Qué lindo eres! ¡Has sido tú nuestro amuleto de la suerte! ¡Hagan a mi equipo! ¡Sí! Como tenía que ser. Como tenía que ser. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Venga, Gonza! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! Voy a decir por qué. Me lo voy a emplatar mejor. ¡Gonzalo, termina bien! ¡Vamos, termínalo! ¡Termina antes que Samia! ¡Termínalo bien! ¡Sí! ¡No, por mucho corre, se llega antes! ¿Qué tal el curry de Pilar? Pues mira.